Es hora de pensar un poco entre tanto vértigo. Las cosas como son, en Radio con Voz. Muy bien, estamos haciendo las cosas como son aquí en Radio con Voz. Y vinculándolo al comentario que hacíamos en el inicio del programa, saludo a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Carolina, buenas tardes. Pablo de León te saluda. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchás bien? Recién te escuchaba abajo. Sí, 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 te escucho perfecto. Bueno, sé que tenemos pocos minutos, pero los quiero exprimir. Nosotros hablábamos un poco, yo hablaba un poco al principio, que escuchábamos varias palabras en la semana y yo tomaba como diferentes, el presidente cerrando quizás en la semana una palabra diciendo es hoy, es aquí, es ahora, el cambio, casi la consigna de campaña. Y escuchaba a la gobernadora Vidal hablando de un tema mucho más social, más de cuestión del salario que debía empardar a la inflación. Digo, como que notaba matices en una cosa mucho más macro con respecto a tu discurso, el de Vidal, mucho más cerca de lo que son los problemas de un montón de gente, los sectores populares y los sectores medios. Bueno, creo que son partes de un mismo camino, ¿no? Diría yo. Claramente hoy, y yo también lo he dicho en estas últimas semanas, hablando en los medios y demás, estamos atravesando una situación que es compleja, que el mismo presidente ha hablado de emergencia en su discurso, y estamos atravesando una situación donde entendemos, y en esto vamos a coincidir con la gobernadora y con muchísimas más personas, que hay muchas familias que hoy están atravesando una situación tal vez de incertidumbre, angustia, que sienten que no saben si van a llegar a fin de mes. La verdad es que reconocemos que la inflación es claramente más alta de la esperada, el presidente ha dicho infinidad de veces que la inflación es el peor impuesto a las familias más vulnerables, sobre todo. Pero eso no quiere decir que no estemos en un camino donde se trabaja todos los días justamente para lograr que la Argentina esté en el lugar que merece estar y que los argentinos estén en el lugar que merecen estar. Entonces, cuando uno piensa en esta situación que estamos atravesando, tomamos medidas que tienen que ver con acompañar esta situación, con que las familias sepan que estamos entendiendo qué es lo que están pasando y podamos acompañarlas, no solo estando cerca como estamos, yo visito todos los días diferentes lugares, sino también con medidas concretas, medidas que tienen que ver con la posibilidad de tener mayores ingresos, con la posibilidad de conseguir alimentos a mejores precios, como es el programa de Precios Cuidados, pero que esto es un camino que tiene que ver con una Argentina que ya se empezó a transformar también, con una Argentina donde las obras son una realidad, donde muchísimas familias que no tenían cloacas, que no tenían agua, que no tenían acceso a servicios, que hoy sí los tienen, ¿no? A ver, quiero aprovechar el poco tiempo quizás en una cosa casi pimponesca para tener algunas definiciones. ¿Cuántos pobres hoy tiene la Argentina? ¿Qué número tenés vos? Bueno, la medición va a salir ahora, sobre fines de septiembre, el 27 de septiembre se va a anunciar la medición de pobreza, ahora más allá de la medición yo siempre planteo lo mismo, me parece que nuestro trabajo diario es trabajar para que la pobreza se reduzca en la Argentina, para que cada vez haya menos pobres, porque detrás de esas cifras siempre tenemos que acordarnos que hay hombres, mujeres, familias que están atravesando una situación difícil, con lo cual el trabajo en ese sentido es lo más importante. Ahora, el presidente dijo en un momento, al principio de la gestión, me van a medir por cómo modifico la pobreza, evidentemente no están santifechos con esto, ¿no? Bueno, es una forma de... la pobreza hoy se mide por ingresos, hay otras formas de mirarlo y sobre todo hilando con esto que te decía al principio, ¿no? Hubo mucho trabajo en lo que hace al acceso a servicios, a la posibilidad concreta de acceder a una vivienda, de tener cloacas, de tener asfalto, todas cosas que tienen que ver con calidad de vida y todas cosas que tienen que ver con posibilidades reales. Una familia que tiene asfalto que pasa por la puerta de su casa tiene un transporte público que llega más cerca, una familia que tiene una calle con nombre y un número tiene otra posibilidad de poner esa dirección en un currículum vitae y a la hora de conseguir empleo también mejora su calidad de vida. Entonces creo que tenemos que entender esto como todo, como un todo, como un conjunto donde hoy estamos muy focalizados en trabajar en reducir la inflación, como te decía al principio, y donde claramente el perjuicio en los ingresos va a afectar lo que es la medición estricta de pobreza, pero me parece que es importante también que veamos todo lo que hemos podido avanzar en el sentido de la pobreza multidimensional. Yo ponía antes un audio de Vidal y vos referías algunas declaraciones tuyas de la semana, que no pusimos porque sabíamos que íbamos a hablar con vos, pero digo, vos y Vidal son quizás la cara amable de este momento difícil del gobierno. María Eugenia y yo somos parte de este gobierno y el gobierno es todo, y me parece que por nuestros roles e incluso como ministra del área que tengo a cargo, digamos, es importante que el trabajo lo hagamos estando al lado de las familias, al lado de las personas, porque es la manera de poder escuchar, de poder entender, de poder estar, de poder ponernos en el lugar del otro, y de tomar las decisiones entendiendo qué es lo que le pasa a cada uno de los argentinos. Entonces me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con que como gobierno no hemos decidido trabajar al lado de la gente, entendiendo qué les pasa, acompañándolos en ese sentir de todos los días y tomando las decisiones y tratando de resolver los problemas que es lo que todos los días afecta a los argentinos. Estamos hablando con Carolina Stanley, que como ministra de Desarrollo Social tiene una relación con las organizaciones sociales aceitadas. ¿Cómo está esa relación hoy? ¿Está rota? No, siempre esa relación, y yo soy una persona muy abierta al diálogo, yo te diré que siempre está abierto el diálogo, la posibilidad de trabajar en conjunto, las organizaciones sociales como muchísimos otros actores en la Argentina son actores sociales, son personas que trabajan en contacto con las familias en situación de vulnerabilidad y me parece que nunca podemos dejar de lado eso y pensar en romper relaciones o romper el diálogo con todos los que hoy somos actores sociales en la Argentina, sobre todo atravesando la situación que estamos atravesando. La relación que yo sé que en tu caso, igual que el de Salvai y que Federico Salvai, tu esposo, pero aparte es jefe de gabinete de Vidal y la de la propia Vidal, es buena o muy buena con el Papa Francisco. ¿Has estado en comunicación con el Papa en los últimos días? No, no, yo, a ver, tengo una buena relación, pero no tengo un diálogo permanente con él ni mucho menos, digamos, con esas visitas que hicimos al Vaticano, que incluso coincidimos con María Eugenia en las últimas dos visitas, pero no tengo un trabajo diario con él, sí tengo relación con muchos de los que son obispos, sobre todo obispos de las distintas provincias, obispos del conurbano, con muchos curas villeros, yo respeto mucho el trabajo de curas villeros que hay en las villas o en los barrios populares de la Argentina, los conocí estando en la Ciudad de Buenos Aires, pero pude conocer a muchos otros a lo largo y a lo ancho del país y con mucho compromiso, no solo en trabajar con familias en situaciones de vulnerabilidad, sino en temas muy difíciles como son las adicciones y se trabajan muy bien. Bueno, mi compañera Paula Garisky tiene una pregunta. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Paula? Todo bien. Quería consultarte sobre las modificaciones en el presupuesto publicadas en el boletín oficial. En uno de los puntos dice que se va a incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad y textual dice que ese incremento se financia con una reducción de los presupuestos de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Quería consultarte sobre la CENAF, sobre las razones por las que se tomó esta decisión de recortar en un área tan sensible. No, es que no se trata de un recorte, Paula. Se trata del intercambio de partidas porque, bueno, seguridad cubre las áreas de seguridad para todos los ministerios. Entonces, en el caso de la CENAF, que tiene distintos predios y lugares que seguridad, digamos, se ocupa de cuidar y demás, se trata de transferencia de partidas en ese sentido. Pero no hay ningún peligro ni ninguna reducción específica de partidas que tienen que ver con la infancia destinadas a otra cosa, digamos. Bien, si es así, entonces nos alegra. Muchas veces se habla de los saqueos en diciembre y hace unos días un dirigente importante de la oposición me decía que no le tenía miedo a diciembre sino le tenía por ahí miedo a octubre, a que la inflación que se conoció de agosto y las acumuladas de septiembre-octubre pudieran adelantar una situación social complicada para el mismo mes de octubre. ¿Cuál es tu consideración de esto? Yo trabajo todos los meses del año por la paz social y la verdad es que sigo diciendo que yo apelo a la responsabilidad de todos los que trabajamos en la social. Han habido varios dirigentes que también han sido muy prudentes y han hablado específicamente de que no querían ninguna situación de desestabilización. Y me parece importante, digamos, en este sentido entender que cualquier situación que se complejice, a los que más perjudica es a las familias más vulnerables. Entonces en esto tenemos que asumir todo nuestro rol de dirigentes, de actores sociales, de personas comprometidas con los argentinos y cuidar entre todos la democracia y cuidar sobre todo a las familias que todavía lo están pasando en Argentina. Por último, ¿hay dirigentes y opositores que se están comportando de modo irresponsable? A mí no me gusta señalar con el dedo, la verdad. Yo siento que por ahora venimos trabajando bien, por lo menos con apertura al diálogo y pudiendo trabajar distintos temas. Así que yo sigo apelando a esta responsabilidad que te decía antes y a trabajar de la manera más constructiva y mejor para muchas familias que, como te decía al principio, entiendo que hoy están atravesando una situación de mayor angustia. Por último, ¿hay alguna chance de algún aumento más sobre el tema de las asignaciones como la UAH y los planes fuera de los previstos y anuncios en los últimos días? Bueno, se anunció hace muy poco, ¿no?, estas medidas y ya se venía trabajando. Digo, también han habido medidas que tomamos en los meses de mayo, junio, para ir contrarrestando por ahí la situación esta de una inflación más alta de la prevista. Con lo cual, digo, estamos siempre trabajando en este sentido. No te puedo decir ni sí ni no porque la realidad es que hoy por hoy se trabajó en estas medidas concretas que tienen que ver, como te decía antes, con fortalecer los ingresos, con fortalecer todo lo que son las partidas alimentarias y con lo que es el cuidado de los precios de alimentos de la canasta básica con programas como Precios Cuidados y el Mercado en Tu Barrio. Pero estamos trabajando todos los días al lado de las familias, así que iremos viendo en el día a día. Bueno, Carolina Stanley, te libero, no porque no tengamos preguntas acá, tenemos 20 preguntas más por lo menos, pero sabemos que el tiempo no va y te comprometo de acá a fin de año a pasar por el piso de las cosas como son. Sí, sin duda voy a poder pasar y te agradezco, Pablo, que ahora justo tenía que entrar a una reunión, así que te agradezco mucho. Muchas gracias por este contacto con Radio Composite. Hasta luego. Hasta luego.